En la fe de los demonios, aborda ahora un misterio carnal, o precisamente lo que él considera como un misterio carnal, y es el misterio carnal de Israel. Israel, o sea, en su situación concreta, en su situación histórica, en su realidad, en este sentido, encarnada. E Israel, en este sentido, no sólo como un concepto o una vaga noción, sino ante todo, de manera concreta, como la presencia del pueblo judío. Este es, digamos, el otro factor que, en efecto, Ayash va a desarrollar en esta cuestión, y es importante entenderlo tal como lo plantea. Porque lo primero que nos advierte Fabriz Ayash es que Israel, en tanto misterio carnal, nos lleva a considerar que los judíos constituyen una forma de existencia distinta. En pocas palabras, no es un pueblo más entre otros pueblos. Y que no es, digamos, posible reducirlo, ni a una nación en particular, no a una nación entre otras naciones, y tampoco no se puede equiparar, por ejemplo, a la existencia de la iglesia universal. En pocas palabras, Israel, en tanto misterio carnal, es decir, la presencia del pueblo judío, no se puede reducir a la historia en una dimensión netamente natural. Entonces, en Israel, es decir, en la presencia del pueblo judío, Ayash, por un lado, contempla su dimensión natural. O sea, está conformado de personas concretas, ¿no? El pueblo judío. Pero, por otro lado, también, Israel posee una dimensión sobrenatural. Y eso le da, precisamente, su carácter de misterio. Dijimos, Israel, como la presencia del pueblo judío concreto, histórico, no es un pueblo más entre pueblos. Y, en este sentido, también, podemos ver que no podemos nosotros tratar de reducir este misterio, por ejemplo, tratando de encajonarlos en nuestros criterios históricos usuales. Por ejemplo, decir que el pueblo judío es netamente una nación, y esto fue el problema con el sionismo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando quieren hacer de Israel un estado-nación como otros, digamos, ya formados. Y, por una parte, también, el hecho de que no encaja, por decirlo así, fácilmente, dentro de nuestras usuales clasificaciones. En pocas palabras, el pueblo de Israel, como lo dice Ayash, son un signo de una irrupción. En el pueblo de Israel, dijimos, en tanto presencia del pueblo judío, en tanto misterio carnal, es la irrupción de la eternidad en el tiempo. Justamente, aquí se ve cómo no se puede reducir este misterio carnal a una clasificación netamente humana y, por lo tanto, histórica. Más bien, dice Ayash, son el rastro de esa gracia que sale del capricho de Dios. Y, por eso, el pueblo judío, en efecto, desde su inicio hasta la fecha, de alguna manera es incómodo. Como que no encaja en ninguna forma de las habituales que están en el mundo. Y dice, por eso, hasta el final, serán escándalo para todo intento de naturalización. Entonces, el primer rastro que vemos es que la presencia carnal, real, del pueblo judío, es escándalo hasta el final. Escándalo hasta el final. Es escándalo hasta el final. Y aquí nos da Ayash también una serie de referencias a tener en consideración. Por ejemplo, dice, Ya sea que lo queramos instalar en una especie de selección natural y, por lo tanto, de pueblo superior, no queda. O que lo tratemos de acomodar al liberalismo puro, creyendo que lo mejor son los criterios del beneficio económico y la libre competencia del mercado, tampoco. O que lo pusiéramos limitar a la ideología de los derechos humanos, es decir, a una realidad humana sin pertenencia, tampoco. O a un espíritu revolucionario que se olvida de su pasado, tampoco. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no puede ser, en este sentido, dijimos, reducido a nuestras categorías habituales. Y, entonces, hay dos, digamos, como que dos fenómenos que se suelen presentar con respecto a Israel. Es decir, con respecto a este misterio carnal. Dice Ayash, el primero es buscar, entonces, que este misterio carnal atraviese la eliminación. ¿No? Y aquí lo tenemos claro, por ejemplo, ya, en los campos de concentración de Auschwitz. Pero no son los únicos que, en efecto, han intentado eliminar este misterio, esta incomodidad. También, de hecho, la exterminación de judíos, por lo menos en sentido sistemático, no comienza en Alemania. Comienza en Rusia, en la antigua República Soviética. Ahí es donde se van a dar los primeros exterminios, de forma masiva. O, por decirlo de otra manera, de forma organizada. Quien los va a denunciar en su momento, y, de hecho, es el primero que también anuncia abiertamente el exterminio del pueblo judío, de la forma sistemática en la que la está llevando a cabo, Alemania, ya en su momento, y, de hecho, delata como corresponsal de guerra, ¿no?, en la situación en la que tiene, en los campos de concentración, es Vasily Grossman. Este que ha escrito una obra muy buena que se llama Vida y Destino, y es el primero que en sus reportes habla de este exterminio. Pero dijimos, no comienza en Alemania. Entonces, una línea es tratar de eliminar a Israel. O bien, hay otra línea que no consiste en la eliminación, sino en la asimilación. O sea, que Israel quede asimilado, ¿no?, incorporado prácticamente a las reglas naturales de la historia. En pocas palabras, que Israel, en tanto misterio carnal, si no puede ser eliminado, por lo menos que se le retire o que se le quite, ¿no?, su carácter, precisamente, de misterio. Por eso nos dice Ayash. Entonces, ¿cómo no iba a ser que el demonio, aquel que rechaza la prueba, que lo llevaría más allá de sí mismo, es decir, el misterio, ¿cómo es entonces que no tenga una especie de preocupación selectiva por ellos? Es decir, por la presencia real del pueblo judío. ¿Por qué? Y es aquí donde vamos a contemplar el carácter profundo de este escándalo hasta el final, y que es justamente, ¿no?, lo que hace, de alguna manera, selectivo al pueblo de Israel como objetivo del demonio. Primero, porque tomar carne, para el verbo, es decir, para que Jesús lleve a cabo la encarnación, no sólo supone una mujer genérica, o sea, como si se tratara meramente de una hembra, sino, ante todo, una hija que pertenece a una cultura, y que ella misma le va a transmitir, justamente, a su hijo. Dicho de otra manera, la mujer, que es la madre de Jesús, no simplemente es una mujer, sino que en un sentido concreto, real, es judía. Es justamente una judía. Entonces, lo que nosotros vemos, ciertamente, es que el Señor es el que elige a ese pueblo. Es la elección del Señor sobre ese pueblo, que lo va a formar, como sabemos, a partir de Abraham, a partir de Isaac, de Jacob, y que le da leyes, en pocas palabras, para que sean la cuna del verbo encarnado. En pocas palabras, la selección sobrenatural de Israel es que, de este pueblo, es donde se va a formar la cuna del verbo encarnado, es decir, María. Porque María, vuelvo a repetir, no solo es una mujer cualquiera, es una mujer que pertenece a Israel, porque ella, justamente, tiene, o proviene, de esta tradición, viva, real, concreta, que servirá, en último término, como la cuna del verbo encarnado. Ese es, digamos, como el primer aspecto central. O sea, el demonio sabe perfectamente bien que Israel es un signo de elección gratuita, es manifestación de pura gracia, es la irrupción, como nos dijo, en el tiempo de la eternidad. O, por decirlo de otra manera, el pueblo de Israel es obra de Dios, y por eso no encaja en el mundo, y no va a encajar hasta el final. Esto es algo que también nosotros no podemos pasar por alto. Ahora, ¿qué sucede una vez que este verbo se ha encarnado y ha logrado irradiar sobre todas las naciones? ¿Se vuelve inútil la presencia de este pueblo? O sea, entonces, ¿ya el pueblo judío está llamado a desaparecer, digamos, una vez que ha cumplido su función? Para muchos, la respuesta es sí. Para muchos, es decir, entonces ya Israel cumplió su cometido, ¿no? Se ha llevado a cabo la encarnación, ellos son la cuna, y entonces ya no tiene sentido que permanezca este pueblo. Pero, en efecto, esto puede provenir de una inspiración diabólica. Porque el diablo lo que quiere es convencernos de que ahora el pueblo de Israel, en efecto, ya no tiene ningún sentido. Y en pocas palabras, hay que hacerlo desaparecer. Pero, ojo, lo que quiere el demonio no es acabar con la presencia física del pueblo judío. En realidad, lo que el demonio quiere es que esto desaparezca, que su carácter de misterio, este signo pleno de gracia, sea erradicado precisamente de el mundo. Entonces, posee, a su vez, el demonio, una manera peculiar de actuar contra Israel. De hecho, es multiforme, por ejemplo. Una, es que debido a esta elección gratuita, el pueblo judío, es decir, los judíos, incurran en el orgullo de raza. O sea, creyendo que la elección no ha sido gratuita, sino que la elección ha sido por su condición de cierta superioridad. Y hay que decirlo, algunos judíos han incurrido o han caído en esta tentación, en el orgullo de raza. O sea, que ellos son los superiores, en pocas palabras, porque ellos son los elegidos. Entonces, el acento ya no se pone en el acto gratuito de elección, sino que ahora recae sobre ellos mismos. Otra, es empujarlos sutilmente a que terminen confundiéndose con el movimiento histórico y que se conviertan en un pueblo cualquiera. Es decir, privado de cualquier rastro de misterio. O bien, arrastrar, en este caso, a los no judíos a que los hagan desaparecer. ¿No? A que traten de quitarse esta incomodidad histórica. O bien, también, busca animar a los cristianos a que crean que los judíos son una anomalía de la salvación. Porque los judíos deberían hacerse todos católicos. Y que su resistencia es justamente como el impedimento mayor para que triunfe la Iglesia Universal. ¿No? Y también es otra línea que en efecto se ha manejado, digamos, dentro de esta línea. Ahora, lo fundamental es que el misterio de Israel no solo se puede reducir a la Iglesia visible. O sea, como si fuera necesario que todos los judíos se bautizaran y se hicieran católicos. Porque el misterio de Israel es un misterio abierto, perdón, sí, es un misterio interior a la misma Iglesia. En pocas palabras, la presencia concreta de este misterio carnal que llamamos Israel nos recuerda que hay siempre en el misterio una abertura secreta. Es decir, el carácter de misterio y por lo tanto la permanencia histórica de Israel tiene que ver con el carácter de no apropiación. Y eso es ahorita lo que voy a tratar de indicar a continuación. ¿Por qué? Porque este carácter no reducible de Israel significa que entonces el cristiano no puede tratar de forzar una especie de universalismo global. O sea, que la necesidad es que todos finalmente formemos parte en efecto de la Iglesia visible. Sino que más bien esta no apropiación significa que el misterio en sí mismo también es resistencia. no podemos hacer con el misterio lo que mejor nos parezca a nosotros porque hay un Dios en este sentido que ha elegido a Israel que nos recuerda algo fundamental aunque digamos este mismo Dios se dé a través de su esposa que es la Iglesia la Iglesia visible y ahí sea donde él ha adoptado su manifestación luminosa el Eterno no es propiedad exclusiva de los cristianos y esto es algo muy importante que debemos nosotros de reconocer porque también hay una tendencia cristiana a querer hacer de la Iglesia algo cerrado el monopolio del misterio y no es así tenemos que entender que esta resistencia es porque no podemos nosotros limitar al Dios Eterno y esto también es digamos como un signo para que los cristianos no pierdan su humildad y no crean que ahora Dios es única y exclusivamente propiedad suya de tal manera que entonces este escándalo hasta el final nos lleva a contemplar la grandeza de las obras del Eterno que humanamente no se pueden acomodar a nuestros propios intereses o incluso así a nuestras propias convicciones y por eso la presencia histórica de Israel es decir la presencia real del pueblo judío no es más que una confirmación de que se trata en efecto de un misterio que no podríamos nosotros vuelvo a repetir hacer desaparecer o buscarlo asimilar de tal forma que a quien no quiera perderse en la fe de los demonios como nos dice Ayash debe de reconocer a Israel como lo que es o sea un misterio mantenerlo como un misterio así por ejemplo San Pablo en la carta a los romanos dice en el capítulo 11 versículo 25 pues no quiero que ignores hermanos este misterio no sea que presumáis de sabios o sea aquí digamos San Pablo lo dice de manera muy concreta ¿por qué? porque ignorar el misterio o sea ignorar el misterio de Israel es complacerse en el propio conocimiento y por lo tanto incurrir en arrogancia ¿puedes definir el misterio? el misterio es aquella digamos manifestación plena de Dios que desborda todas nuestras limitaciones humanamente reales ¿en Cristo o sin Cristo? no, en Cristo nada más en Cristo en Cristo no en la historia judía no, también en la historia porque la historia judía es también digamos el advenimiento de Cristo y por lo tanto conserva su carácter de misterio en pocas palabras el misterio es aquello que no podemos manipular y que no lo podemos utilizar a nuestro antojo o capricho pero cambia tu sentido de vida claro cambia tu sentido de vida pero hay que entender en Israel que se trata finalmente también de una acción gratuita del Señor del Eterno del Dios Eterno que nosotros ya sabemos se ha hecho hombre en María es decir en una mujer judía y esa elección esa elección en concreto es justamente lo que le conserva en Israel su carácter tanto natural como sobrenatural entonces dice también Ayash porque si caemos por ejemplo en la arrogancia entonces en efecto esa arrogancia como decía Santo Tomás de Aquino se hace condenatoria para nosotros ¿por qué? porque como dice los demonios o sea los condenados ignoran a Israel pero no con una ignorancia teórica sino con una ignorancia práctica activa orgullosa ¿por qué? porque justamente los demonios lo que no toleran es la acción divina eso es el punto fundamental entonces ¿qué es Israel? una manifestación histórica de la acción de Dios y justo porque es acción de Dios es por eso que el pueblo de Israel resulta finalmente como no manipulable ¿no? lo que les decía como incómodo como que no sabemos qué hacer con ellos o los eliminamos o los asimilamos pero olvidamos que lo fundamental es contemplar en Israel el misterio de Dios de forma en este sentido también concreta ¿qué es la asimilación? ¿no? que renuncien a su carácter de misterio por ejemplo esto ocurrió un poco con los liberales de finales del siglo XIX donde renunciaban a su tradición a su pasado ¿no? digamos a su pertenencia histórica y buscaban asumir las costumbres el idioma del país donde residieran por ejemplo en Alemania entonces ya no voy a ser judío ya no voy a hablar hebreo voy a hablar alemán no voy a comportar como un hombre más del mundo sin mantener justamente este carácter de misterio esa es la asimilación ¿no? que se vivió les digo sobre todo también en la primera mitad del siglo XX ante digamos ante esta situación entonces tenemos que entender en pocas palabras que en efecto el demonio tiene un odio especial hacia Israel porque manifiesta la como dice Ayash la vocación divina a la carne por eso porque este misterio también a final de cuentas es un misterio carnal en pocas palabras Dios no actúa con abstracciones sino que se compromete directamente en el acontecer mismo del hombre es decir en la historia por eso si lo ven el pueblo de Israel comienza con una carne la de Abraham es el señor el que le llama y le promete que en efecto va a ser de él ¿no? padre de numerosos hijos innumerables un pueblo numeroso este pueblo numeroso hasta la fecha también somos nosotros pero también el pueblo de Israel que en efecto ¿no? es con el que intenta ¿por qué? porque recordemos que Satán quiere que no haya nada de divino en nuestro acontecer quiere que todo se dé finalmente bajo los criterios estrechos de lo natural y por eso para muchos el pueblo de Israel trata de ser explicado en términos netamente naturalistas o bien considerando que es una trímonómeda que como cualquier otra tuvo un desarrollo histórico con la única diferencia de que se inventó el mito de Moisés y por lo tanto ¿no? digamos la supuesta elección divina o bien otros que han visto en este pueblo algo contra lo que no pueden atentar de manera directa y entonces lo que han querido en este sentido es eliminarlos ¿no? entonces lo que vemos en pocas palabras es que lo que denuncia Satán de Israel es la elección la elección gratuita o sea en pocas palabras la acción divina por eso nosotros debemos de contemplar a Israel como lo que es en este sentido como un misterio carnal recuerden que en efecto la carne es lo más degradante o lo más humillante para ese espíritu puro ¿no? y el hecho de que Israel también sea carnal es también lo que lo hace todavía algo más despreciable ante sus ojos pero ellos mismos cancelan el misterio cuando cancelan a Cristo y no lo reconocen claro es el mismo cuerpo que cancelan el misterio cierto ellos cancelan pero eso es lo que hicieron desde un principio por ejemplo en el antiguo testamento algo que destaca del pueblo elegido como elección gratuita de la gracia es su infidelidad eso es cierto o sea esto se ve claro a lo largo de todo el antiguo testamento estas cabezas duras que parece no escuchar y no hacer caso a la voz del eterno pero eso no es lo importante lo importante no es lo que ellos buscan cancelar sino que lo importante y lo fundamental en el antiguo testamento es la fidelidad de Dios que permanece a pesar de las infidelidades de los que él mismo ha elegido y es lo mismo que ocurre con un católico por ejemplo un católico claro acepta o responde a la llamada que el señor le ha hecho y en ese sentido la elección que ha tenido por él pero seguimos teniendo fallos lo importante no es que cancelamos el misterio sino que el señor permanece fiel aún en nuestra bajeza incluso aún en nuestras mayores traiciones de tal forma lo vemos que a pesar por así decirlo del andar tropezado accidentado del pueblo de Israel el verbo se encarga en ese pueblo viene como dijimos no de una mujer a secas sino que proviene de una mujer judía entonces lo fundamental en el antiguo testamento es la fidelidad del señor ante este pueblo de cabezadura que ciertamente también nos representa al menos como un símbolo a cualquiera de nosotros incluso a su propia iglesia por ejemplo la iglesia del señor la iglesia de Jesús la iglesia católica tampoco podemos decir que ha sido una fidelidad absoluta y perfecta tampoco lo ha sido pero algo es importante el señor se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo y es lo mismo que ocurre con Israel por eso Israel y no Israel o sea el pueblo judío y los gentiles son como los dos hijos que Dios lleva de la mano y que no los ha hecho si a meses sino separados este es de hecho también como la gran innovación que menciona Pablo ¿no? piensen cuando dice bueno ahora se me ha enviado a mí ¿no? se me ha revelado a lo que estaba oculto que la salvación también es para los paganos pues estos reaccionan por lo mismo porque era la arrogancia y decir que la obra de Dios se debe reducir solamente a ellos y esto también ha generado en pocas palabras un qué un escándalo ¿no? y a veces nos pasa también a nosotros vamos a decirlo así desde acá pero en realidad judíos y gentiles son los dos hijos que Dios ha tomado de la mano y que los lleva conduciendo a su reino cada uno en su lugar hasta el final sería un tanto como ilusorio suponer que como algunos especulan ¿no? el final de los tiempos llegará hasta que Israel se convierta a la iglesia católica olvidamos que dice ya no volverán a ver al señor ¿no? hasta que vuelva y digan Osana bendito el que viene en el nombre del señor precisamente para mantener esta tensión esta tensión del misterio que nos lleva a no perdernos ¿no? de los pasos concretos que estamos llamados a transitar ¿vale? oye y el concilio vaticano segundo que se habla o sea ecumenismo sería muy nada más la pura los puros cristianos y diálogo interreligioso sería entre esos dos hijos o sea como que no hemos comprendido eso o sea digamos el concilio vaticano segundo algo que en efecto destaca y eso es muy importante de tener por eso deberían de revisar las enseñanzas del concilio vaticano segundo en la obra de Ratzinger que acaba de ser publicado su libro bastante caro por cierto pero muy bonito pero valdría la pena echarle un ojo porque en el concilio vaticano segundo uno de los aspectos que sobresalen es no perder la digamoslo así la tensión del misterio como algo no solo celestial sino también en este sentido terrenal entonces cuando se convoca al ecumenismo recuerden que Florensky ya no los había explicado en su momento se habla de una llamada general donde no solo estamos llamados a alcanzar uniformidad sino unidad en la diferencia tal y como lo hace por ejemplo la propia Trinidad ese es el misterio trinitario no todo es el padre no todo es el hijo pero siguen siendo uno eso es a lo que nosotros se nos llama por decirlo así la Trinidad histórica ¿no? entendida dentro de este dentro de este esquema sería más o menos la siguiente Dios estaría de un lado y aquí estaría el pueblo judío o sea vamos a ponerlo Israel un poco para que no se se queden con la idea de algo enteramente racial sino del misterio de un lado estaría Israel y del otro lado estarían los gentiles aquí el desafío fundamental dentro de esta Trinidad histórica es que cada uno se conserve en sí pero se reconozca en unión mutua es decir en pertenencia recíproca por eso la única manera en la que Israel y los gentiles ¿no? es decir ellos y nosotros entendido desde su dimensión de misterio carnal podamos atender a un entendimiento a una cercanía realmente profunda es a través del compromiso radical con el eterno con el altísimo ¿no? con Adonai o sea con Dios mismo y esto genera les decía una tensión permanente que nos ayuda a no perder de vista que se trata en pocas palabras de un misterio ¿no? estos son digamos el evangelio es lo que hace el evangelio a lo que nos llama es justamente ¿no? a reconocer que la salvación viene de Israel para todos para todos y estos deben de reconocer que en efecto la salvación es una salvación de la humanidad en común y estos deben reconocer la procedencia fundamental de dicha salvación y ambos deben poner su mirada en él si se omite a Dios y se miran frente a frente las cosas acaban muy mal como un matrimonio exacto o acá o incluso en el odio y el desprecio mutuos es decir entender en pocas palabras Israel ¿no? en este sentido amplio y los gentiles solo pueden acercarse a partir de reconocer que ambos forman parte de un misterio mayor y esto es lo fundamental estas son digamos como las dos líneas importantes de ahí pues que ahora podamos reconocer la relación fundamental que hay entre cuerpo y ofrenda por ejemplo el peso del cuerpo o sea nuestra realidad material ¿no? nuestra pesadez física en la oración es justo lo que eleva contra el demonio y esto es algo que a veces pasamos por alto por ejemplo lo vemos en una secuencia del evangelio según Mateo que se despliega entre el primer y el segundo anuncios de la pasión y que se articula alrededor de la transfiguración en el tabor no estamos en el capítulo 16 de Mateo ¿de qué se trata aquí? de una espiritualidad de la carne totalmente contraria a una espiritualidad del orgullo veamos esta secuencia primero Pedro acaba de hacer su profesión de fe cuando dice tú eres el Cristo ¿no? el hijo de Dios vivo y Jesús le responde bienaventurado eres tú Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos no es digamos la profesión de fe de Pedro Jesús lo elogia en ese punto por ejemplo una lectura precipitada dice Ayash podría hacernos creer que la carne y la sangre son malas ¿no? cuando Jesús dijo esto ni la carne ni la sangre te lo ha revelado ¿no? que son malas y que por lo tanto no participan de la gloria futura tendrías a hacernos creer esto digamos una lectura precipitada pero resulta que Jesús anuncia su crucifixión que sólo puede tener lugar a través del ministerio de la carne o sea la crucifixión de Jesús este escándalo también es un misterio ¿qué? carnal en pocas palabras Israel está crucificado también comparte el mismo misterio del crucificado por eso para unos Israel es locura y para otros Israel es escándalo este es el sello fundamental que lleva Israel no sólo los paganos han sido crucificados ellos también comparten el ministerio de la crucifixión entonces cuando Jesús anuncia lo de la pasión a través del ministerio de la carne sabemos que Pedro protesta ¿no? no, no es posible ¿cómo vas a sufrir tanto? no lo permita es más hasta se lo lleva aparte ¿no? y Jesús le ordena quítate de mi vista Satanás y dice Ayash en el término griego que se utiliza literalmente lo que le dice Jesús es pasa tras de mí Satan pasa tras de mí y luego le explica a los discípulos la condición para pasar detrás de él y no dejarse enrolar por el príncipe de las tinieblas ¿no? y lo dice muy claro si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ¿por qué? ¿por qué dice esto Jesús? ¿por qué dice quien quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y sígame? ¿por qué Jesús expresa la condición fundamental que debe asumir también el ser humano el ministerio de la carne? por decirlo de otra manera a diferencia de los ángeles los seres humanos tienen algo en específico la posibilidad de ofrecer su cuerpo entonces cuando Jesús habla de que tome su cruz también está diciendo que se ofrezca a sí mismo no sólo en sus sentimientos o en sus ideas sino que su ofrenda sea su propio cuerpo es decir su propia ¿qué? persona por eso en efecto el Señor nos ha enseñado el camino fundamental de este ministerio la carne también está llamada a entregarse en pocas palabras en este mundo herido es decir tan lastimado por la arrogancia ofrecerse significa también abrirse y esta apertura implica el sufrir dicho de otra manera nuestra carne también posee una cualidad fundamental la participación en el sufrimiento pero este sufrimiento no es un dolorismo a secas sino que este sufrimiento es el camino fundamental para llegar finalmente a nuestra meta que es la glorificación o si lo quieren ver de esta manera también la la salvación los ángeles no pueden hacer eso ¿por qué? porque no tienen carne y aquí entramos también en algo fundamental por ejemplo Carlos de Foucault lo descubre muy pronto se da cuenta Carlos de Foucault que nuestra grandeza humana en relación con las criaturas celestes se encuentra en esa pequeña fragilidad de nuestra propia carne los que dice por ejemplo Carlos de Foucault dice hay que sacar la fuerza de mi debilidad servirse para Dios de esta misma debilidad ofrecérsela en pocas palabras ¿qué es lo que humanamente tenemos más débil? la carne cuando nosotros decimos la carne es débil no estamos haciendo una especie de acusación moral ya quítense ese moralismo protestante estamos haciendo una confesión ontológica estamos hablando de nuestra intimidad más profunda cuando digo la carne es débil no lo uso como pretexto para hacer tontería y media lo que estoy diciendo es esta debilidad esta pequeñez la que en efecto el Señor me invita en humildad a ofrecerle ¿qué otra cosa ciertamente le podría dar? por eso dice Carlos de Foucault en este triste mundo se nos ha dado una posibilidad que conlleva una dicha que ni los santos ya ¿no? en el cielo ni los ángeles poseen la ofrenda de mi carne o sea el hecho de poder sufrir con Jesús solo los seres humanos pueden sufrir como su redentor los ángeles no tienen esta posibilidad porque no tienen carne de tal manera que nosotros al poseer carne podemos participar de la intimidad profunda de la pasión del Señor y en este sentido estamos llamados precisamente a involucrarnos de lleno en su realidad obviamente en su realidad encarnada dice Ayash esta doctrina en sí misma es demasiado dura incluso nos resulta difícil de admitir o por el contrario lo veríamos como lo más simple del mundo y caeríamos en el extremo opuesto el puro dolorismo entonces este lugar no es más que un valle de lágrimas donde venimos a sufrir a sufrir y a sufrir dice no por eso necesitamos entenderla con su verdadero recurso gozoso y nos menciona lo siguiente va a retomar el capítulo 23 de Lucas el versículo 43 dice tenemos el acontecimiento del tabor ¿se acuerdan? la transfiguración seis días después de esta transfiguración o sea el mismo tiempo que hizo falta para la creación del mundo la transfiguración nos hace volvernos hacia su recreación en pocas palabras lo primero que muestra Jesús antes de decir quien quiera ¿no? venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame antes de anunciar el padecer lo primero que muestra es la transfiguración en pocas palabras la transfiguración le muestra a los discípulos quienes serán acuérdense quienes estaban en el monte el tabor con él cuando ocurrió su transfiguración Santiago Juan y Pedro Pedro Santiago y Juan ellos tres quienes son los únicos que están cerca de Jesús en Getsemaní los mismos nada más ellos ¿por qué los otros ocho no? ¿por qué nada más ellos tres? tú dices porque han visto la transfiguración pero yo no lo veo en un primer momento porque al ver físicamente destruido a Jesús ya tienen el consuelo de que este sufrimiento no es la última palabra por eso el Señor primero los fortalece con la visión de la transfiguración y con ello les dio una certeza el cuerpo ¿no? físicamente está llamado más bien a la gloria divina si los otros ocho que no vieron la transfiguración que no estuvieron ahí presentes hubieran visto a Jesús en esas condiciones sin ese previo digamos que los lograba mantener no lo hubieran resistido no sé si me explico en este en este punto entonces es una por así decirlo una anticipación pasajera de la resurrección lo que les muestra Jesús es algo muy simple y eso nos lo muestra a nosotros no se trata del sufrimiento por el propio sufrimiento sino del sufrimiento por la gloria y esto es el paso de la ofrenda esta es justamente la ofrenda en pocas palabras sin redención el sufrimiento sería insoportable porque ¿qué sentido tendría? ¿qué sentido tendría? ninguno y sería lo más insoportable de todo además después de la caída de Adán y Eva el sufrimiento nos resulta inevitable así que aquello que no podemos escapar aquello que no podemos evitar en nuestra realidad de vida se ahora se transforma en la fuente principal para alcanzar justamente la glorificación ahí está digamos como un punto fundamental de tal manera que entonces nosotros debemos de ver en la cruz por así decirlo ¿no? en la cruz el paso a la resurrección este digamos es como un aspecto fundamental el sufrimiento en el mundo es inevitable pero si han entendido lo que yo les dije entonces significa que también al mismo tiempo es inevitable nuestra glorificación ¿sí me explico o no? aquello que no podemos evitar y que nos resulta aplastante inconcebible por ejemplo piensen qué difícil es y ahí se vuelve a ver el carácter de misterio de no apropiación el contemplar el sufrimiento tanto propio como ajeno ¿no? ¿cuánto sufrimiento? pero a la luz de la transfiguración lo que vemos es que ese sufrimiento no es inútil ese sufrimiento conduce desde la la pasión de Cristo a la glorificación ¿quién? en pocas palabras antes antes de la pasión está la transfiguración lo primero es el sentido después viene el medio para llegar justamente a la plenitud es decir a la resurrección porque a veces tendemos a limitar la cosa a la pasión y la resurrección pero nos olvidamos que antes de la pasión hubo precisamente un acontecimiento anticipatorio que es la transfiguración de tal forma así ahora podemos ver en efecto como nuestro cuerpo está llamado a hacer esta ofrenda viva no solo de sufrimiento sino lo vuelvo a repetir ante todo de glorificación después dice Ayash viene una cuestión sobre Elías Elías que sobre el tabor ha aparecido hace un momento junto a Moisés recordemos que fue aquel cuyo cuerpo fue sustraído a los hebreos por el señor para evitar la idolatría es arrebatado por un carro de fuego dice y aquí nos topamos de lleno con el problema del cuerpo en la salvación la cuestión sería que se plantea es la siguiente ¿no debe venir primero Elías? ¿se acuerdan que pregunta no debe venir primero Elías dice lo cual se debería entender de esta manera ¿qué hay de aquel cuerpo que no conoció la muerte? que simple y sencillamente fue arrebatado ¿no? ¿qué hay de este cuerpo? Jesús responde Elías vino ya pero no lo reconocieron sino que hicieron con él cuanto quisieron así también el hijo del hombre tendrá que padecer de parte de ellos los discípulos en ese momento comprenden que Jesús está hablando de Juan el Bautista y del carácter insustituible del cuerpo en pocas palabras Elías no debe reencarnarse su venida en Juan el Bautista es el cumplimiento que hace otro de su misión no se trata de una reencarnación sino entender que en efecto la misión está llamada también a completarse de una manera no autosuficiente y es lo que precisamente Jesús anuncia y lo que hace en este sentido Cristo es insistir entre el vínculo fundamental que hay de la cruz y la gloria en la carne o sea nuevamente la glorificación al grado de que en efecto ya con esto él les ha anunciado que él también tendrá que padecer y este es el mensaje profundo de esperanza lo que el Señor les ha hecho ver a sus discípulos y a nosotros es aquí tienen que sufrir pero no es como una obligación dada pero este sufrimiento es justamente el camino directo que los lleva a la glorificación y es eso lo que él ha transfigurado lo que el sufrimiento tiende a destruir es justamente ahora lo que el Señor ha hecho que el sufrimiento sea un medio para la recreación en este sentido en concreto entonces nosotros por ejemplo recordemos como aparece de pronto en estos pasajes que estamos comentando el padre del niño epiléptico que muchas veces cae en el fuego muchas en el agua le pide a Jesús que tenga piedad de él y le dice se lo he presentado a tus discípulos pero ellos no han podido curarle de inmediato Cristo se le acerca y le dice generación incrédula y perversa hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando habré de soportarlos expulsa al demonio del niño y viene este diálogo primero los discípulos se acercan a Jesús en privado o sea aparte y le dicen ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? les dice Jesús por su poca fe porque yo os aseguro si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte desplázate de aquí allá y se desplazará y nada os será imposible en cuanto a esta clase de demonio solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno ahora primer punto no es sorprendente que la ausencia de fe se relacione con la ausencia de oración y en ayuno o dice a Jesús ¿qué relación hay entre saltarse una comida y transportar una montaña? ¿qué relación hay? entre dejar de comer y mover una montaña así se ve con este versículo lo siguiente sirve para insistir una vez más en la unión de la fe y de la carne en pocas palabras para poder expulsar al demonio es necesario que la oración esté siempre unida al cuerpo que involucra también como dijimos la ofrenda del cuerpo y ahí es cuando se entiende el sentido profundo del ayuno tendemos a pensar y eso también es un error que ayunar es como mortificar la carne a favor del espíritu ¿no? como pisotear la carne para exaltar el espíritu pero eso no es lo correcto la verdad es diferente la verdad es que en la esencia profunda del ayuno significa que esta digamos esta privación lo que significa es que ofrezco también mi cuerpo en oración en pocas palabras no ayuno por desprecio a la carne lo hago como ofrenda de mí ¿se me explicó o no? no tiene este carácter porque si no tiene ya un desliz claramente diabólico despreciar la carne y exaltar el espíritu por favor eso lo hacían los paganos por ejemplo los pitagóricos la escuela pitagórica en Grecia cuyo fundador es pitágoras también digamos este mito ¿no? que después se va a convertir en pitágoras por ejemplo a sus discípulos incluso les colocaba una dieta estricta y eso es lo que quiero que entiendan la manera de comparación ya que me dijeron que retomaran más las fuentes griegas ¿no? hacer otras referencias en cuanto a pitágoras por ejemplo este filósofo griego en su escuela pitagórica ¿no? mistérica etcétera había ante todo un claro énfasis en una dieta estricta podríamos decir que eran algo así como los actuales veganos que buscan en efecto la dieta estricta por ejemplo no permitía nada de habas o alubias ¿por qué? porque producían flatulencias y entonces esto perturbaba la elevación del espíritu tampoco permitían la carne por las reacciones proteínicas podemos imaginar que podía generar en algún bar en algún varón o leche ¿no? vamos a decirlo así su ascética era en términos alimenticios muy estricto pero a diferencia de lo que es el verdadero ayuno cristiano ellos lo hacían porque como buenos paganos en efecto tienen un desprecio por lo material y por lo tanto lo hacen por desprecio al cuerpo como un castigo al cuerpo lo que ha cambiado en el cristiano es que el ayuno significa que él mismo se ofrece en su realidad encarnada como una ofrenda es ofrecimiento no es negación o este castigo a la carne no es eso eso no es lo cristiano eso es pagano por ejemplo si alguien cree que en efecto tiene que castigar a la carne pues que se haga monje budista o que se vaya ¿no? con estos faquires del hinduismo ¿no? que en efecto hasta se convierten como en un esqueleto entonces sí ahí está en casa aquí no aquí el cuerpo es ofrenda y cuando yo me privo a través del ayuno de alimento lo hago porque me ofrezco también en mi situación carnal en pocas palabras el ayuno en términos cristianos tiene un sentido positivo no negativo no anionamos porque la carne es mala y hay que debilitarla no entonces háganse pitagóricos ¿no? no lo hacemos porque mi ofrenda es una ofrenda total en pocas palabras mi cuerpo mi carne mi realidad materialmente humana también está llamada a ser oración y esto es algo fundamental en lo que a veces se medita poco el cuerpo humano también es como lo dijimos nosotros en este sentido oración por ejemplo el ayuno es un acto del cuerpo y se imita por ejemplo a los serafines no es tanto porque haga de nosotros espíritus puros sino porque nos conduce a presentar todo nuestro ser entero es decir toda nuestra ofrenda ¿cómo puedo ofrecerle a Dios algo que desprecio? algo que detesto entonces mi cuerpo no sería ofrendado sería aniquilado sería simplemente destruido y entonces volveríamos a esta frase platónica del cuerpo es la cárcel ¿qué? del alma entonces si mi creador solo quiere mi alma entonces bienvenido el suicidio ¿para qué estamos padeciendo este encarcelamiento? no, tiene el sentido profundo más bien de ofrenda así pues no hay desprecio de la carne ni espiritualismos por el contrario se exige que cuidemos nuestra piel porque eso es justamente lo que ofrendamos y esto es algo importante cuando dicen es que Dios creó tu cuerpo y te va a pedir cuentas de tu cuerpo entonces nos vamos al spinning nos vamos al spa nos ponemos cremas no, lo mantengo como en perfecto estado no es por vanidad es porque es la ofrenda dada o sea lo que le entrego al Señor es todo mi ser y todo mi ser recuerden que el ser humano es por esencia ser carnal eso es lo humano también le ofrezco mi cuerpo al grado de que como lo sabemos se han dado casos de que esta ofrenda es tal y el Señor la recibe de tal manera que incluso en esa carne se imprimen los sufrimientos de la pasión lo que llamamos justamente estigmas ¿sabían que hay estigmatizados invisibles? que no se les ven las llagas ¿sí? por ejemplo en San Francisco de Asís las llagas son visibles en el Padre Pío pero ha habido otros por ejemplo si mal no recuerdo no me acuerdo si fue San no Magdalena de Pasi también creo que tenía esos estigmas Adrián Fulspire tenía también los estigmas durante la Semana Santa pero de manera invisible pero el dolor era real perdón ¿querías comentar? o sea por eso es mi templo y mi cuerpo exactamente por eso es mi ofrenda claro porque esa es mi ofrenda porque eso es justamente lo que yo ofrezco es decir todo mi ser se transforma ciertamente en oración y vemos como este ofrecimiento no tiene nada que ver con el dramatismo ¿no? anticarnal o sea con el desprecio de la carne por eso el Señor dijo tú cuando ayunes perfuma tu cabeza lavara tu rostro para que tu ayuno no se ha visto no por los hombres sino por tu padre que está en lo secreto y el que ve en lo secreto te va a recompensar así que este es el fundamento teológico de un maquillaje santo el que ayuna debe perfumarse el que hace penitencia debe usar cosméticos lo que está diciendo Jesús como diríamos los polvos ¿por qué? porque la mortificación no debe ser mortal no se trata de matarme para poder exaltar mi espíritu eso es pagano por ejemplo les decía en este caso eso es pitagórico la mortificación es ofrecimiento total de todo mi ser ¿vale? en pocas palabras ¿qué es el ayuno? en síntesis ¿qué es el ayuno? oración encarnada eso es el ayuno oración encarnada porque la oración y lo dice muy bien Ayash no es evasión no se trata de que en mi oración me evado de la condición concreta en este caso encarnada en la que el Señor me ha colocado no por ejemplo ¿qué significa rezar por alguien? piensa Juanal oye reza por mí o vemos la situación o la necesidad de otra persona y rezamos por él o por ella ¿qué significa? dice Ayash rezar por un amigo enfermo es tomarse en serio su enfermedad y haber experimentado esa impotencia eso es el rezo así hay digamos todo un ofrecimiento no es la evasión de ay si rezo por ti pues qué mal plan pero yo aquí me evado y hago mi oración muy bonita no entonces no es ofrenda es espectáculo y hay que decirlo bien por eso entendemos el sentido profundo del sufrimiento cuando una persona no está dispuesta a sufrir por otro es porque no está dispuesta a participar en la realidad concreta del otro en pocas palabras hay muchos cristianos a distancia de lejos cuyo malestar se reduce a la boca y los labios híjole qué mal no pues si voy a rezar mucho por ti al minuto se les olvidó pero para no tener deudas en la noche fácilmente decimos ay te pido por los que se recomendaron por el que villa yo me tomo mi chocolate caliente mis pantuflas cómodas y me duermo feliz no pasó absolutamente nada entonces mi ser no es oración no es participación es lo que les dije en este sentido evasión no es inactividad de tal forma que para eso para que realmente mi oración sea plena para que mi ayuno sea verdadero o sea para que entendamos el ayuno como oración encarnada se requiere la implicación de la carne y eso es lo que la mayoría de nosotros no está dispuesto a hacer involucra la implicación de la carne que sufre y que sufre por el otro no es un rasgo distintivo que vemos en los santos no es este ofrecimiento pleno de la oración encarnada lo que vemos en muchos santos que no solo sufren ya lo suyo lo propio sino que incluso sufren por los demás no vemos por ejemplo un padre pío que de repente cuando está en oración ve en contemplación durante el conflicto bélico en la segunda guerra mundial la cantidad de almas que van desamparadas sin haberse confesado en pecado mortal y que le dice y sabe que van a morir en el conflicto y le dice al señor expía su pecado en mí yo me ofrezco por ellos y no cayó como arrebatado por un rayo que lo dejó llegado de pies a cabeza y lo primero que hizo fue decir gracias nosotros lo vemos aterrador incluso hay gente que nos quiere convencer de que eso no es necesario pero en realidad de lo que carecemos es de una verdadera implicación en pocas palabras todo es encarnado todo así como el amor se encarna y lo experimentamos también el sufrimiento también el padecimiento sino entonces porque Dios se hizo hombre y esto es algo importante ser carnal tenemos carne no sólo para diferenciarnos de los espíritus puros ya sean ángeles o demonios sino para que entendamos que nuestra carne en su sentido ontológico profundo es implicación o no es verdad que cuando por ejemplo aprecias a una persona y lo ves sufrir te duele y no decimos que te duele en carne propia o no igual de otra manera cuando nosotros tenemos una experiencia maravillosa no queremos que lo experimente como nosotros no hasta decimos lo tienes que vivir en carne propia lo tienes que sentir en carne propia pero por qué no decimos de igual manera lo tienes que sufrir en carne propia te tienes que implicar en carne propia porque nos gusta conservar como dijimos las distancias la evasión que diferente sería que en lugar de decir por ejemplo si que Dios te ayude voy a orar por ti decir si que Dios nos ayude voy a sufrir por ti verdad que ya temblamos por eso como lo dijo muy bien mi maestro Josep Ratzinger en el espíritu de la liturgia la encarnación es la garantía plena de que no estamos en lo imaginario es decir en lo diabólico la implicación por eso lo que vemos es que nuestra carne es un pobre medio sí pero para una suprema riqueza ¿vale? ¿quedó claro? lo del ayuno ahora entienden por qué tenemos carne ahora entienden cuál es el sentido profundo de la carne no es la manera en la que quedamos entonces profundamente implicados por ello dice Ayash que esta implicación también involucra desprendimiento aprender a desprenderse incluso de nuestras propias seguridades y no seguir por el contrario en la apropiación digamos desproporcionada que no proviene de la implicación sufrir con el que sufre alegrarse con el que ¿qué? se alegra compartir con el que tiene pero también privarse con el que no tiene ¿qué hizo Teresa de Calcuta? ¿se fue de contemplativa a orar por los más pobres entre los pobres? se hizo uno más de ellos uno se implicó en carne propia ¿sí sabían por qué usaba ese sarí? o sea ese tipo de sarí ¿sí saben por qué es blanco? ¿no tienen ni idea de por qué es blanco el sarí de Santa Teresa de Calcuta? porque en la India el blanco es duelo es como si aquí en el accidente fuéramos de negro en la India es duelo ella estaba de duelo y no era meramente un disfraz ella también sufría en carne lo que todos sus hijos también ¿qué? sufrían por eso iba de blanco y aparte el sarí que usaba era el sarí más barato de todos era el que también usaban los más pobres de entre los pobres o que no sabían que cuando fue por ejemplo a la recepción del premio Nobel ¿no? que eran de literatura después viene la escena de gala ¿no? y se acercó con una de sus compañeras y le preguntó ¿qué es eso? y vio una botella rara y su compañera le dijo es champaña ¿cuánto cuesta? tantos euros y ella se espantó y dijo con lo que cuesta dijo ¿cuánto es en rupias? la moneda de la India tanto dijo con lo que cuesta esta botella yo le doy de comer un mes a 20 familias y le dijeron madre siéntese a cenar y dijo no si los hijos no comen lo que la madre la madre no come tampoco y se fue es un poco para que vean la verdadera ¿qué? implicación ahí es cuando la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a dar el paso eso es darse uno mismo por eso Teresa de Calcuta insiste tanto no basta no basta con dar hay que darse no basta con dar algo hay que darse no basta con orar hay que implicarse hay que ofrecerse hay que volverse ofrenda viva hay que volverse literalmente esta ofrenda viva el implicarse de lleno es decir en carne propia con la obra de la redención este es el paso fundamental que en efecto también nosotros debemos de tener en cuenta por eso por ejemplo San Gregorio Magno hacía una advertencia dice no tratemos de sacar orgullo de nuestra desnudez como esos campeones del ayuno que desprecian a sus hermanos que no pueden con tanta ascesis no nos hagamos semejante a esa serpiente de la que el génesis nos dice que era el más desnudo de todos los animales no más bien tiene que ser justamente desapropiación este digamos es como un aspecto fundamental reconocer nuestra verdadera como les vuelvo a repetir implicación y esto es algo de verdad fundamental que hoy ciertamente pasamos por alto a ver el demonio tiene carne no tiene la capacidad de implicarse no por eso también quiere que nosotros tampoco lo hagamos que nos queremos con buenas devociones que seamos fervientemente devotos pero nunca que seamos fielmente encarnados si me explico por eso dicen es que los santos sufrieron mucho pero no es el sufrimiento por el sufrimiento no es porque eran campeones del sufrimiento es porque su implicación su ofrenda era total y radical o no son las palabras que le tiene que ver con las palabras que le dijo la muy santa madre de dios a santa bernadette antes de que comenzara literalmente su misión que se refiere a nuestra señora de lourdes cuando le dijo te prometo hacerte feliz pero no en este mundo no aquí dentro de estas digamos como privaciones por eso es tan fundamental y nos lo dice Ayas que más que nunca en estos tiempos de la digitalización de la conectividad de la comunicación en banda ancha hay que insistir una y otra vez actualmente en esa proximidad física de la realidad espiritual no podemos vivir a distancia como hoy por ejemplo esta cultura tecnológica de vanguardia nos promueve ¿para qué voy a ir a ver a mi hermano si podemos hacer una videoconferencia? ¿para qué visito a mis padres y basta con que les mande un mensaje? ¿para qué me acerco si podemos vivir a distancia? no te impliques piensen en el gran espectáculo mediático que vemos todos los días sí, claro nos espanta que hay bombas y guerra en Siria en Medio Oriente en Venezuela que ahorita literalmente están terriblemente lastimados sí, nos espanta el espectáculo pero no nos implica no nos quita ni el hambre ni el sueño es más hay personas que dicen ay no, cámbiale estoy cenando ay no, ya no quiero saber más hay puras malas noticias mejor vamos a ver videos graciosos virales en YouTube mejor vamos a hablar de los reptilianos de las nuevas dietas ¿no? este qué mascarilla para el rostro me voy a poner cómo bajar de peso en cinco horas etcétera etcétera hoy literalmente vivimos una despreocupación ¿eh? no nos interesa no hay esta implicación no la hay o sea piensen por ejemplo en los propios apóstoles de Jesús todos acabaron el martirio menos Juan todos pero Juan ya se había implicado de lleno con Jesús es el único que está al pie de la cruz todos todos martirio todos y esto es algo que en efecto ya insiste en este sentido de manera plena dice no queramos ser meramente espectadores tenemos que implicarnos tenemos que entrar ¿qué ha hecho el Papa Francisco? ¿no se ha implicado? ¿no nos está dando el ejemplo? por favor el que diga que el Papa Francisco no es el verdadero vicario de Cristo está delirando bueno ni siquiera valdría la pena discutir con él ¿no? no ahí está dando este testimonio dice la proximidad física la implicación o sea nuestra espiritualidad tiene que ser encarnada si no perdón no sirve para nada es diabólica punto ese es el punto de radicar hacia el cual nos estamos acercando ya casi terminamos el texto yo creo que una clase no creo que sean más de dos clases quizá la siguiente lo terminamos pero este es el desafío al que se nos invita el cristiano es ofrenda encarnada eso es el cristiano por eso el cristiano sufre como cualquier otra persona pero con una gran diferencia libremente se ha ofrecido a sí mismo a este padecimiento a este sufrimiento que inevitablemente vamos a tener que atravesar hoy nos gusta ver pero no nos gusta encarnar hoy nos gusta observar pero no nos gusta implicarnos hoy nos gusta siempre mantener las distancias ah pero eso sí con los criterios modernos decimos que a eso se le llama prudencia y buen juicio ejemplo si estoy en mi casa y empiezo a escuchar gritos y voy de chismoso metiche asomarme a ver qué pasa y veo que están golpeando a una mujer o a un hombre cierro la cortina no apaga la luz hazte para acá no te metas hoy el mundo lo que dice es no te metas no es que es por prudencia no vas a salir no te matan te va peor a ti bla 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 lo que quieras pero el mensaje de fondo es el mismo no te metas es decir no te impliques aquí sí literalmente dedícate a observar conviértete en un observador neutro por eso dice Ayash esto no quiere decir que tengamos que despreciar los medios de comunicación libros periódicos conferencias multimedia superproducciones no sino comprender que esos medios pesados que sirven cuando se trata de vender y promocionar una mercancía no son digamos los mejores medios cuando se trata del testimonio de la fe por ejemplo puedo predicar el amor al prójimo con un arma de propaganda masiva por ejemplo dice en mundo visión o en cnn o en maria visión o en el que quieran puede ser una propaganda dice pero más vale predicar ese amor en una proximidad corporal sin pantalla porque aunque el arma de propaganda masiva sea de eficacia óptima para la promoción de un eslogan es impotente para hacer que la persona encuentre la presencia divina y aquí está el punto esta implicación es para hacer realidad esa presencia a Teresa de Calcuta muchas veces la invitaban a hacer una propaganda antipobreza a nivel mundial con las mejores drogas propagandas medios y nunca aceptó porque ella decía a mi no me interesa la pobreza a mi no me interesa hablar de la pobreza a mi me interesan los pobres dice si yo me dedico a combatir la pobreza quien está con ellos quien queda con ellos ahí se ve la tentación que también en este sentido a veces corremos dice además hemos de reconocer nuevamente que la óptima comunicación que se da entre nosotros nos la ha dado el propio creador a través de nuestro cuerpo nuestras manos nuestros ojos nuestra boca o sea todo lo que realmente es necesario para llegar a lo esencial y así lo que vemos en pocas palabras es que este modelo concreto de proximidad física de implicación de presencia no es lo que el señor en efecto nos ha mostrado en los sacramentos no también hay esta cercanía este parecer este estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo significa que entonces el ser carnal como esta implicación real plena de la carne para manifestar esa presencia es porque nuestra carne está llamada a ser también sacramento o no les decía perdón Teresa de Calcuta a sus religiosas antes de tocar un pobre lávense las manos porque están tocando a Cristo no está no les estaba diciendo imaginen que es Cristo ahí está pero vamos a hacer así como esfuerzos mentales no lávate las manos porque ahí está Cristo que quiere decir la carne en efecto es nuestro verdadero que sacramento que nos da Jesús su cuerpo su sangre ¿qué espera de nosotros? nuestro cuerpo nuestra sangre él se hace presencia corporal de nosotros también quiere que nuestra nuestro cuerpo sea el sacramento que manifieste su presencia por eso la carne humana en términos profundos es decir metafísicos es sacramental es digamos la manifestación plena de esta vuelvo a repetir comunicación pero la verdad es que nos dicen que toda la materia es sacramental sí claro en este contexto sí claro en este contexto hay verlo pero sabemos que toda la materia está crucificada es decir es sacramental manifiesta al invisible de hecho ese es el cometido de lo visible hacer presente al invisible y entonces vemos como esta cercanía por ejemplo se da vuelvo a repetir en la implicación física por ejemplo el sacerdote sumerge a esa persona en la pila bautismal pone sus manos sobre la cabeza para darle la fuerza del espíritu hace entrar a Cristo en su mandíbula en el caso de la comunión incluso descarga el alma del horror que la posee dejando que el penitente se confiese se arrodille se acerque etcétera en pocas palabras los sacramentos involucran la proximidad la cercanía de los cuerpos dice por eso es imposible confesarse por messenger o comulgar por webcam por eso es justamente por eso porque entonces no hay presencia ¿qué hay entonces? ¿qué hay si no hay presencia? ¿qué hay? ¿qué hay si no hay presencia? o sea inmaterialidad hoy les puede parecer curioso pero todavía un poco con cierta herencia marxista tendemos a hablar de nuestra sociedad materialista yo lo que digo es no es cierto esa es una falsa bandera hoy en día no somos materialistas somos inmaterialistas estamos contra la materia estamos literalmente en contra de la carne y esto se ve de manera muy concreta si vamos a una plaza comercial nos molesta que haya mucha gente preferimos los espacios abiertos y vacíos hoy no nos gusta el contacto el contacto cercano la proximidad la cercanía hoy queremos mantener las distancias despreciamos la cuestión concreta de la material ya ni siquiera quiero tener un contacto físico por ejemplo con el museo del prado mejor hago un recorrido virtual por internet para qué estar ahí para qué voy a traer a mi hermano tan insoportable si lo podemos hacer a través de una videollamada o mejor aún a través de un texto cuyo rostro nunca aparece para qué en este sentido somos bien inmaterialistas en pocas palabras somos bien antisacramentales renegamos el misterio profundo de nuestro ser justamente hoy lo que se quiere destruir y esto me parece que pone al descubierto la inspiración de nuestra cultura contemporánea es la carne obviamente la carne humana velo dentro de estas dos líneas principales la primera el desarrollo tecnológico que nos augura un futuro próximo lleno de vanguardias virtuales de tecnologías pero cada vez menos de hombres cuando antes alguien incluso te recibía el boleto en un estacionamiento para cobrarte lo que fuera mejor meter una máquina automática para qué tener trato con otro que todo se vuelva automatizado es decir inhumano que las máquinas perfectas superen esa bajeza mediocre de la carne humana o no es mejor una máquina que no se enferma que requiere un mantenimiento mínimo que esa lata humana que está lleno de limitaciones de problemas cuyo trato nos puede resultar incluso molesto la otra línea que coincide con esta aunque en el principio no se logre ver de manera inmediata tiene que ver con la deep ecology con esta línea radical ecológica que le apuesta todo al rescate y salvación de los animales quieren conservar un zoológico paradisiaco pero sin ningún ser humano que lo eche todo a perder esa es la otra línea hay este desprecio en pocas palabras hay un profundo desprecio de lo humano y quien es el verdadero enemigo de lo humano pues ya lo sabemos y justo eso es lo terrible para el demonio eso es lo terrible que un ser miserable de carne lo venza eso es justo lo que no soporta que alguien que él considere inferior y que en efecto somos inferiores lo venza dice que decir cuando es derribado ya no solo por un ser de carne sino por un tipo que ni siquiera es inmaculado que ni siquiera es la madre de Dios un pecador ordinario o sea por ejemplo un pobre sacerdote que recita su fórmula y por cuyo intermedio da Dios su misericordia el diablo no lo puede soportar no lo puede soportar por eso el diablo detesta hasta el extremo el sacerdocio la furia infernal es contra el sacerdocio porque ese curita regordete que se queda dormido que hace malos chistes que ni siquiera tiene una altura moral impecable por no hablar ya de una espiritualidad avasallante esa poca cosa lo doblega ese cura rechoncho dice él el ángel que no conoce el peso de la carne que no sufre las limitaciones del tiempo y del espacio cósmicos resulta que ahora puede ser golpeado por un viejecito barrigón en tal iglesia a tal hora y aparte que lo derriba dice tocamos aquí ahora el misterio del papado muchos vieron en el papado una instancia diabólica que pervertía al evangelio le llamaron cesaropapismo denunciado por ejemplo por los ortodoxos o el papa anticristo según la calificación de Lutero y aquí se entiende algo como el demonio es humillado por un sacerdote un pobre cura o como escribió George Bernanos un cura rural ¿no han leído el diario de un cura rural? ya ni de qué hablar sobillado por el sacerdocio obviamente no puede hacer otra cosa más que ensañarse contra el sacerdocio precisamente contra el sacerdocio y en el momento en el que uno de estos es elevado a la jerarquía apostólica pues ahora irse con mayor furia sobre él por eso el número uno de los enemigos del diablo es el papa ese es su objetivo número uno por eso el papa francisco nos recordó esto de una manera muy bonita diciéndonos oren por mí no nos dijo soy muy atacado soy muy golpeado me quieren derribar me caló nada más nos recordó lo esencial oren por mí en este sentido concreto ahora en este sentido justamente el pontificado es la consecuencia extrema de la encarnación ¿por qué? porque al demonio le gustaría que el cristianismo fuera solamente una serie de dogmas ideales un cuerpo de doctrina una idea pero nunca un cuerpo palpable o sea que el cristianismo no sea para nada encarnado y eso es justamente lo que pasa tanto con el papa como con el mártir es vicario de cristo de tal manera que entonces el papa por ejemplo no es una idea o una ideología es un magisterio vivo y este magisterio vivo tiene un peso tiene un cuerpo tiene una presencia y por lo tanto en efecto tiene una implicación a sí mismo carnal por eso ciertamente se trata del papa de un pobre hombre si si se considera en relación con la majestad divina pero por eso mismo ejemplar de esos pobres hombres que somos cualquiera de nosotros o sea signo sensible del verbo que se ha hecho uno de nosotros o sea encarnación por eso si lo ven a muchas personas les gustan las cuestiones sociales ¿no? van a veces también hasta comitivas donde se hacen grandes donaciones pero nunca se implican de lleno en las realidades a las que pertenecen que fácil es hacer un donativo vía telefónica ¿no? el teletón y otros tantos un pesito no es nada ándale y te estimula la sensibilidad has cubierto con tu deber ya has cumplido pero eso sí nunca te impliques en la obra de la redención ya deja que Cristo siga con su con su tontería suprema de haberse encarnado tú no sigas esos pasos tú sea un buen religioso pero nunca te ofrezcas a ti mismo nunca te entregues completamente que tu cuerpo no sea implicación sino al contrario distancia da la espalda cierra los ojos cierra la boca no camines no te muevas pásatela bien ahí quédate que nadie te estorbe que nadie te moleste que nadie te inquiete tú solamente cierra los ojos y eleva tu espíritu a Dios a ese Dios amor a ese Dios amoroso que interiormente tanto te eleva pero que quizás si abrieras los ojos verías realmente de quien se trata el príncipe de las tinieblas vamos a dejar hasta aquí el Padre del Hijo del Espíritu Santo también